¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Música! ¡Y acción! ¡Acción! ¡Y acción! ¡Y acción! ¡Acción! Esas son dos gatos en el motor humil Encestando como Kobe y pegando como Lee Ustedes van muy lentos y yo marcando sprint Yo sigo con los míos jalando como esquilo Lo suyo no lo veo pasando por aquí Desayunan mí o me inya lo mío Estúpidos pongan la boca que les mandaría lo mío Unos litros, litros y un puñado de mi estilo Chicos, kilos, no se pesen nunca Báscula, calcula, acumula, respeto y madura Dejen de su recuento y jugan sin trabajar Lugares a los dobles, su pandilla nos delata Vienen a mí y por un pisto relata Gracias haters y a la gente de coraza Mi nombre es Supermonte y seguimos dando grasa Como ya tú sabes la receta no se pasa Costo al costo, aquí tu huevos y casta Lo que te falta wey para olvidar a papa Quieres de verdad presencia y menos gatas Una vida para forjar inteligencia y nada Para prepararnos y diluyendo sin la casa Y por ahí, lo saben que era el gallero en el estómago Para terminar Miren locos, aquí estamos unidos No ocupamos de más, suena que vente al barrio Sabes, de aquí se arma todo el pedo El barrio nace, el barrio muere Aquí estamos todos reunidos, no ocupamos de nadie más Loco estamos unidos y siempre fuertes No ocupamos de nadie más Social X-Films, gallero del barrio El perro Gamboa, local only, joker, bendición Esto apesta al barrio, manapacas Estruchas Y me esperas, acá, ya está de bien calor La que la puesta ya vuelve O la que la puesta ya vuelve O la que la pinta ya vuelve O la que la pinta ya vuelve O la que la pinta ya vuelve Estamos unidos y la verdad ya tengo bien Me quede grabando fuerte, un post que no he escuchado Ya estamos haciendo lo que nadie ha hecho. Sabes que el Hardcore jamas se regresa a los objetos. El Gallero Valenzuela con mi canal El Perro Mamboa, de la misma zona, haciéndoles las madres, ¿sabes? Esto apesta, barrio, carnal. Ya, escuchen hermanos, con esto voy a improvisar, vamos a decir que con esto yo quiero aterrizar mis ideas, vamos bien, con esto el emblema, desespera el universo, mi cama aquí lo emplea, vamos a decir, lamenta vida vestícula, todo lo que te digo aquí mismo no es ridícula, ninguna idea que venga de esto, vamos a decir, tú me cachas el contexto, diferentes, sigo aquí mismo el freestyle, te digo con mis hermanos aquí mismo no venimos a molestar, solamente con creatividad a fantasear, diciendo que aquí tenemos habilidad. Gracias. 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 Gracias.